Pero también con el sirián, con el sirián vamos a poder elaborar otros tónicos también, vamos a poder, normalmente el sirián es para fortalecer los pulmones, como les había dicho, vamos a elaborar un tónico con el sirián, en el cual podemos hacer una tintura. Ahora, esta tintura, les voy a explicar, voy a hablarles de varias formas de cómo podemos hacer el sirián, ahora, este sirián, primero, ¿cómo lo abrimos? El gran problema que tendríamos sería de abrirlo, me dijo mi maestro, bueno, tú cuando vayas a abrir el sirián, ocupas usar la cabeza, entonces tenemos que hacerle caso a mi maestro. Para, hay que usar la cabeza para el sirián, y entonces, pues, usamos la cabeza, pero no, 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 no crean que me voy a golpear con el sirián, hay que usar la cabeza. Y aquí, déjenme decirles, aquí tengo un sirián, y miren, si le ponemos en la cabeza, ay, sí duele, aquí está, ¿sí? Ay, me paso de imagen, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver el sirián, ay, Dios mío, esto es divertido, vamos a mostrarlo aquí, el sirián, cuando lo abrimos, estas son las semillas, vamos a ver aquí, hay que mostrar a cada cámara, ¿no? Aquí, una cámara para YouTube, aquí se ven las semillas, miren, para Facebook, las semillas, y para el video, ¿sí? Si ven, pues, queda la conchita, ¿no? Este, cuando, cuando desechemos ya, esta, esto nos va a servir para poder cargar, o puede ser una maceta, o a vermos qué hacemos con la cáscara, y lo de adentro, lo que vamos a utilizar, ¿sí? Para hacer, en realidad, esta sabe rico, hace rato lo estaba probando yo, el sirián así, vamos a ver, ay, uy, no se puede, está rico, yo ya he probado esto, ya me gustó, bueno, está muy rico el sirián, ¿eh? Bien, yo había probado la, el jugo, ya me gustó, y bueno, para hacer este sirián, ya empecé yo a avanzar, ya había roto yo, claro, sin la cabeza, no lo había hecho, no lo había roto con la cabeza, entonces guardé aquí, aquí ya tengo la, la carnita, ¿no? del sirián, ¿no? Bueno, algunos le ponen la cáscara, yo a este, las cáscaras que le quité, bueno, yo creo que, mira, aquí están, aquí está la cáscara del sirián, esta cáscara es de este, aquí los puse, entonces, va a ser así, ¿no? Una forma de hacer la tintura, a ver, déjame dejar esto a un lado, porque tengo poco espacio, aquí ya, esa es la carnita prácticamente del sirián, lo tenemos aquí, y vamos a hacer una tintura de sirián, una tintura de cuatecomate, donde pondríamos alcohol, ustedes saben cómo se hace una tintura, a esta ya se está oxidando, ¿eh? de cuando empecé el programa, ahorita ya se está oxidando, vamos a suponer que llevamos ya, no sé, hora y media de programa, antes fue cuando corté esta, cuando saqué la carnita, entonces ya se está oxidando, entonces hay que hacerlo rápido, antes que entre en contacto, aunque le cerré, de todo no se oxida, llenaríamos hasta dos terceras partes de alcohol y una parte de agua, ¿sí? Y esto se deja reposar durante 28 días, claro, en un lugar oscuro, vamos a tapar con una bolsa negra, o con periódico lo cubrimos, o lo metemos dentro de una caja de cartón, que no le pegue nada el sol, que no le pegue la luz, porque ya ven, se oxida con el aire, con el sol, con la luz, entonces lo vamos a dejar durante 28 días y en 28 días se cuela, ¿sí? lo vamos a colar con este, yo utilizo el filtro de café, hay personas que las tinturas lo cuelan con una coladora, con un colador muy fino, yo mejoré el filtro del café, porque el filtro de café no me deja pasar partículas, más que las del café, nada más, y ya podemos envasar en nuestros frascos de cristal, siempre las tinturas van en frascos de cristal, ¿sí? No utilicemos envases de plástico, entonces se llena a dos terceras partes de alcohol y una parte de agua de la que usamos normalmente, ¿sí? hay que dejar siempre el cuello libre de agua, este es el guaje siria, nos va a servir para fortalecer los pulmones, sinusitis, para problemas de asma, para problemas de tos, bronquitis, neumonía, y hasta el que está de nuevo, ¿no? el coronavirus también, aquí tenemos una buena vacuna contra el coronavirus que está, contra la influenza también, la tintura de guaje siria, y van a ver cómo, pues van a, se van a, y también para golpes internos, nos va a servir mucho esto, ¿sí? la tintura de guaje siria, ¿sí?